Queremos presentarlo con todo este gran margen de todo el público presente al maestro Gastón Sosa, América Sport. Cantamos. No, no, no. A decir verdad, necesito de tu amor Y que en realidad, solamente sé de sí Ven en mí, desde el fondo de mi alma Te rompido así, porque me hubiese demasiado Para estar sin mí Ven en mí, desde el fondo de mi alma Le diré, subí un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Arriba la cerveza, salud, salud, arriba, salud, salud Como sea, nosotros pasaremos Dicen Cumbia, cumbia Esto es Gastón Sosa En vivo ¿Cómo confesar? A decir verdad, necesito de tu amor Y que en realidad, solamente sé de sí Dicen la sabe, dice Ven en mí, desde el fondo de mi alma Te rompido así, porque me hubiese demasiado Para estar sin mí Yo te amo y te deseo Yo te amo y te deseo Cumbia, 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 cumbia Y que en realidad, Cumbia, 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 cumbia Ven a mí, yo te amo y te deseo Soy un eco repitiendo que te quiero, que te quiero Chao, gracias Chao Ella durmió, el calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, pensé en escribirme Y nunca sorté las trampas del amor Jaque el amor, de música ligera Nada nos libera Nada más queda Nada más queda Ya durmió, el calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, pensé en escribirme Qué heaveníó, el calor de las masas Que salga y el calor de las masas Y nos libera Nada nos lia, nada más queda Nada más No le enviaré silenciosas de rosas Pienso evitar voces secretas ¿Qué dices? ¡Arriba! Y aquí abajo De música ligera Nada nos lia, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Gracias! 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 Mano arriba, mano arriba, hey, hey. Sabes como te deseo. Sabes como te he soñado. Si te supieras que me muero. Por tu amor y por tus rayos. Si te supieras que soy sincero. Paso derecho y no te fallo. Si te supieras lo que te quiero. Podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes ojos. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Tipo frío y aburrido. Tanto que es un reprimidor. Eso no te pedí. Ya te vas. Y dices. Dice. Me digas que no. Y vamos juntando las almas. Dice. Oye mi amor, me digas que no, y ya nos juntan los cuerpos Y la mano arriba, mano arriba, hey, 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 hey Mi voto alucinarías, como no, mi voto hasta el fin del mundo No digo yo, te he perdido, contigo yo quiero todo y nada, en medias Pero tú ya que eres solo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un tiempo frío y aburrido Todo que es un reprimidor Eso no hace que a ti No te pago No te pago No te pago No me digas que no Y vamos juntando las alas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los huevos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las alas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los huevos Y vamos juntando los huevos Y vamos juntando los huevos Guarda los aplausos Guarda los aplausos Esto fue la SOSCIO Para todos ustedes ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Te lo pido! ¡Ruigo! ¡Cómo dice! Y luego si es verano me enamoré en otoño Fuiste día en el verano, en primavera yo te he perdido Y yo no puedo olvidarte y dejar de quererte Porque siempre tus ojos van a estar a la mea en mi mente ¡Y dónde! ¡Y cuando estás de cojones! ¡Qué cosa! Cuando te buscan, te buscan, te buscan, te pasen los años Y como dice, como dice Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Tu partida solo queda en tu lugar Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Y en las manos las dos, más de luz y más de amor Y quiero ver las palmas, a ver, palmas, palmas arriba Palmas arriba, gente linda, dedica Arriba Y con más sabor Te conocí el imperador, me enamoré en un otoño Fuiste mía el invierno, de primavera yo te perdí Madre en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Y como dice Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Tu partida solo queda en tu lugar Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más de amor Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Tu partida solo queda en tu lugar Cuando te extraño, mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones, más te extraño, mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones, más te extraño Y en las cuatro estaciones, más te extraño Como te extraño, mi amor, like, con la arcoa magnetic